Si la ves, dile que aún la quiero Y que estoy desesperada Porque vuelve junto a mí Si la ves, dile que no la he olvidado Y que lloro como niño Desde que se fue aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dile que sin ella yo me he vuelto loca Y que mi vida se va poco a poco Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dile que sin ella yo me he vuelto loca Y que mi vida se va poco a poco Dime que amo si no dejo de pensar En el calor de tus abrazos Mi corazón está en pedazos Oh no, oh no, oh no, oh no Si la ves, dile que aún la quiero Y que estoy desesperada Porque vuelve junto a mí Dice no